Bueno, esta es la parte del puerto militar, que desde aquí llegas a unas islas también militares que no se puede llegar en teoría, si eres civil, pero bueno, nos vamos antes de que vengan, que aquí no se puede grabar teóricamente, parece ser, pero bueno, hemos venido de allí.